Yo, al que le tengo hambre es el de Socavalla. En la primera que caiga le doy de alma, y no se levanta. Le volteo el pueblo de Socavalla a Guido Mendoza. Le tengo hambre, no se puta, me cae esto, me parece que es un ratero, un sinvergunte. Fue el mismo nombre que lo hice. De verdad, me parece que es una mala persona de Guido Mendoza. Me parece que es un raterazo. Guido Mendoza. Vamos. ¿Cuál es ese? Socavalla. ¿Ese que venía? ¿Ese era el número cuatro creo? No, no, no. El número cuatro fue Alex. Alex. Alex era más pata, pero la gente se concluyó, no le creyó.